La noche de las cortes presenta un programa especial Toda la verdad sobre Cuba Por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar Hoy miércoles a partir de las 23 horas españolas Un directo especial con Mila Prada